Esa vino directamente de la Casa Histórica de Tucumán hacia la Ciudad de Buenos Aires. Siempre es una alegría recibirte. Siempre es un placer volver al programa y muchas felicidades por el Martín Pierro que se ganaron. Es suyo, es suyo también. Es suyo y de su hermana y de todo lo que... De todo lo que cocinamos, de todo lo que estamos en la gastronomía, que es un trabajo hermoso que nos gusta hacer. Sos una experta en empada, pero estoy segurísimo, estoy segurísimo que esta carbonada va a dar de qué hablar. Mirá, ya tenemos preparado acá, vamos a emplatar el zapallito. Vamos a emplatar, mirá lo que es esto. Che, viste lo que sabe Freddy Gastón, ¿no? Sí, son los genios, ¿eh? Mirá, tiene de todo esto, tiene de todo. Le levanto, mirá. Sí, levanto un poquín y... Sí, sí, escúchame. Argent, te hago una pregunta. Sí. Si hablamos de carbonada, contame o explícame un poquito qué es la carbonada. La carbonada es un guiso, pero no lleva fideo, no lleva arroz. Es verdura, carne. Todo lo que podamos tener en la casa de verdura, le ponemos choclos, zapallos, morrones. No, no, el olorcito. Mirá lo que es esto, mirá, mirá lo que es esto, mirá. ¡Opa! Mirá, mirá, me voy a acomodar ahí. Ahí va, ahí va, mirá lo que es. Liquísimo para este frío del día de hoy. Tirale un verdeo, tirale una magia. Mirá, acá tenemos verdeo, mirá lo que es esto, mirá, mirá, mirá. Una locura. Lluvia de cebollitos de verdeo. Argentina, Argentina, ¿cómo arranca la cosa? Vamos a arrancar limpiando el zapallo, lo cortamos arriba. Mirá, ya está cortadito, avanzado. Limpiamos y vamos a condimentar para mandar al horno, ¿sí? Le vamos a poner un poco de manteca. Porque esto no solo cumple la función del cuenco de presentación, ¿cierto? No, porque esto también hay que comerlo, no se lo tiran, nada. ¿Es para ir carrancheando ahí el interior del zapallito? Ponemos sal, condimentamos bien. Esto va a un horno, media hora más o menos, lo vamos controlando a 180. Tiene que estar blandito, pero no que se desarme. Muy bien. Buen dato ese. A todo lo mandamos al horno. No le pones aceite, solo le vas a poner un poquito, venga, aceite. Aceite oliva. Entonces, manteca y un poquito de aceite. ¿Cómo para qué digo? Sí, bolivite, que está calvado. Igual te digo que dentro de las comidas patrias, la carbonana me parece que es. Es la mazana. Te digo que hasta es la que más pasa, ¿eh? Es la que no pasa. Calabaza, choclo, carnecita, zapallito, de todo tiene. No, hoy tengo de todo. Te harás cuenta que me meten en las recetas simbólicas, pero no truncionales. ¿Y qué quiere que te ponga con churro? O sea, imposible. Mirá, vamos a arrancar con aceite. Mirá, está caliente ya. Especial para ponerle la carne para que vamos sellando. ¿Qué carne usas? Podemos usar rosbí, paleta, lo que tengamos. Hasta oso buco, ¿eh? ¡Cómo me gusta el oso buco! Me encanta el oso buco. Lo que tiene el oso buco es que lo vamos a dejar más tiempo. Bien. La idea, yo te la bajo. La idea es que quede bien braseada, ¿no es cierto? Claro, mirá. Ahí vamos cocinando. Bien doradita, bien doradita. Mirá, ya sale ese aroma a... Ya hay olor a carne caramelizada, ¿no? Sí, sí. Acá le vamos a poner un poco de ajo. ¡Cómo nos gusta el ajo! Sí, es riquísimo el ajo. Ahora se siente el aroma a ajo. Mirá, le vamos a agregar cebolla. Sí, cebolla. Cebollita. Le vamos a agregar los morrones que tengamos. ¡Los morrones! ¡Ay, cómo me gusta esa tonada tucumana! Rojo, verde. Lo que tengamos en casa. ¿Cómo anda su hermana? Bien. Están trabajando en la feria de los emprendedores, ¿no? En la feria de los emprendedores, vendiendo empanada del Rancho del Beto. Beto, Beto ya a todo tucumán. Mirá cómo bien dorado está esto. Sí, está bien dorado. Le vamos a tirar una hojita de laurel para que tenga sabor. Y ahora acá le ponemos la zanahoria, que es lo más duro para que se cocine. Empezamos siempre por la zanahoria. ¿Le contás en rodaja a la zanahoria? Al gusto de la gente, el cocinero. Puede ser redonda, cuadrada, puede ser rallada también. Relleno puedes hacer un montón de última mañana con arrocito, sale también un guiso. Ya no sería carbonada. No, obvio, pero digo, que soy una carbonada, que soy una carbonada. ¿Te miró, no? Sí, me miró un gana. La tucumánasa. Yo me acuerdo del sándwich de miraniza que hiciste cuando viniste. Así que no me hagas hablar. Así, escucha mi Vanessa. Era terrible el sándwich. Así. Y ahorita salva que no hay tiempo y no tengo que bailar cumbia. Puedes ser dientes y se bailar cumbia. Pero podemos hacer el tiempo. Vamos a ponerle puré de tomate. Puré de tomate, escriturado, si hay fresco fresco, ¿no? Véndese lo que tengamos en casa. Si lo queremos licuar, lo licuamos. Viste que hay gente que lo hace hervir y le saca la piel. Bueno, es según el gusto de cada uno en la casa. Acá le damos la idea y es el que lo hagan en casa. ¿Sí? No, veo que no le echaste mucho puré de tomate. O sea, no es... No, para que no sea tan pesado también. ¿Sí? Vale, le vamos a agarrar un poquito de caldito. Y acá vamos a empezar a condimentar. ¡Oh, de nuevo! ¡Qué da bien! Sí, está espectacular. Más para este frío, el 25 de mayo, festejar hoy, que es... Tenemos un país tan lindo. Mirá, le vamos a poner pimentón. Cuánta cultura, cuánta tradición hay en la carbonada, en la cocina de olla. Aparte de todos los condimentos nuestros. Pimentón. ¿Comino? Comino, sí. Eso se le siente, ¿eh? Sí, esto es delicísimo. El horcito de comino. No le vamos a poner mucho porque... Ella dice que no le pone mucho, pero ella... La comida de Argentina sabe a comida. Sabe a comida. No invade, pero sabe bien norteña. Le vamos a poner un poquito de ají para que tenga ese picor. Y vamos a remover. ¡Remueva nomás! ¡Remueva! ¡Remueva nomás! Mirá lo que es todos esos colores y todavía no falta, ¿eh? El vino está haciendo una toma hermosa del interior de la cacerola, la verdad. Eso sabe rico ya. Dale, vamos a agregar más caldito. Caldito, caldito caliente, tibio, frío, es lo mismo. Y si lo tenemos tibio, mejor. Caliente ya así, avancemos con la receta. Porque calculá que esto tiene que estar una hora, hora y media, cocinando para que la carne ablande. Y salgan todos los sabores de la verdura. Le vamos a poner choclo. Rueditas de choclo. Le vamos a poner zapallo. Ahora el choclo. Podés cortar el choclo, también lo podés desgranar y poner en cubito y podés ponerlo desgranado también. Bien. Le vamos a poner papa. Papa. No hay miedo ahí, viste, el miedo de que en los distintos tiempos de cocción, en la carbonada, no hay problema con eso. No, porque se tiene que desarmar el zapallo, se tiene que desarmarse, también verse, pero a su vez está como un puré. Muy bien. Viste como el locro que estaban haciendo allá en el cabildo, que se estaba desarmando el zapallo. La data es que cuando uno mezcla la carbonada lo tiene que hacer con cuidado para que no se desarme la verdura, ¿no? No, el zapallo es lindo que se desarme para que quede claro, para que quede esa cremosidad que le da el zapallo. Espectacular. ¿Ve? Acá ya tenemos todo, le vamos a poner sal que no le pusimos. ¡Échale! Vamos a poner sal y después, bueno, vamos controlando el sabor y lo que le queramos agregar. Ahora, Argen, cantidad de medio líquido. Yo veo que ahí está por fuera un poquito... Hay que agregarle más líquido para que tape, porque imagínate, esto tiene que hervir una hora, hora y media más o menos, que cocinar y cocinar. Lo ponemos el mínimo y lo dejamos que se... y lo vamos revisando, lo vamos viendo. Sí, mirá lo que es esa carbonada. ¡Oh, increíble! Desde que terminás de incorporar todos los componentes, Dieguito, que nutricionalmente esto es una maravilla. Bueno, lo que estábamos diciendo, no tiene... no es que trato de buscarle la vuelta para dar un destaque. No, lo tiene realmente, realmente. Es más, lo daría hasta como en un plan para invierno ahora, como de consumo habitual en la semana, porque no tiene crema de leche, no tiene cortes de carne que sean muy grasosos, tiene salsa de tomate, tiene todos los colores. Así que, a comer carbonada. Me encanta. Mirá, y le vamos a poner al final, porque acá, bueno, lo tenemos que dejar hervir una hora más o menos, y después ponemos los pelones para que esto se hidrate. Ahora no lo vamos a poner. Eso es el final. Eso es el final. Orejones, pelones. Bueno, en época de carozo le podemos poner al final durarnos fresco también. ¿Por qué no? ¿O no? ¿Por qué no? El excesante es un poquito de dulzura. ¿Y acidez? La carbonada, claro. ¿Se usa algún medio tinto, algún medio blanco, algo o no? También lo podemos agregar. Se puede poner un poquito. Y podemos ponerle también un poquito de vino blanco. ¿Para deslazar de ese mojo? Lo podíamos haber puesto en principio. Y si no, una copita no para acompañar. Una copardi para acompañar. Ah, dos, tres copitas. Tres copitas. ¿Te parece que vayamos emplatando? Vamos emplatando. Venga nomás, venga. Mirá lo que es esta hoja. Ya lo que es esto. Despacito que hay tiempo. Quédate tranquila, ¿eh? Che, entonces, le incorpore todos los ingredientes, ¿no? Incorporamos todos los ingredientes. Una vez que pongo todos los ingredientes, tapo. Cocción baja. Mirá, lo tapamos. A ver, tape. Tapamos acá. Eso. ¿Cuánto nos va a llevar? ¿Una horita, horita y pico? Hora, hora, hora y media. Para que, aparte de la carne, según la carne conocemos. Porque puede ser rosbí que es un poco más dura. Entonces, tú dejas más tiempo. O podemos usar oso buco también, que es muy rico. Le da mucho sabor. No hay que ser impaciente. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá, aparte el zapallo, como te decía, no tiene que estar muy cocinado, ¿eh? Vaya sirviendo mientras cuentas sus redes sociales para que la sigan. Bueno, yo estoy en sabores tucumanos, con mis empanadas, mis clásicas empanadas, y en Argentina Rojas Las Artes. 74. 70. Muy bien. 57. 57. 57. Ahí vamos a poner un nombre. Ahí vamos a poner un nombre al final. Che, Luchito, déjame decir para los 10 seguidores que tengo, el servicio de dietas revolucionarias va a salir la semana que viene. Le vamos a cambiar el nombre, para que no lo vamos a meter igual, ¿eh? Vamos a ver, después le vamos a dar la vuelta, pero va a entrar seguramente la semana que viene. Le fuerte el aplauso para Argentina Rojas Las Artes. Genial, Argentina. Genial, te amamos, es tu casa, lo sabés. Es una gran alegría, es una gran alegría que hayas venido vos desde Tucumán a celebrar hoy, el 25 de mayo, y ustedes ya se están preparando para el 9 de julio, ¿no? Ya, ya, ahí te han invitado, ¿eh? Cualquier cosa se sabe, ¿eh? Te voy a invitar, te voy a invitar. Escuchaste, Patito, ¿no? Te digo que ahí me gusta el 9 de julio, ¿eh? Te digo que no. ¿Por qué no?